Este hecho está siendo investigado por la Policía Nacional. El gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de San Martín, Edson Espinosa Céspedes, se refirió al lamentable hecho que se produjo este lunes por la tarde, donde un trabajador cambista de moneda extranjera recibió un disparo que le provocó la muerte. Es un hecho repudiable, condenable. Bueno, aprovecho también de repente para dar las condolencias a la familia. Me imagino yo cómo estará la familia por esta situación que ha pasado. Bueno, los móviles de este hecho están siendo investigados por la Policía Nacional. Se comentaba que lo habían llamado a este señor, a este hospedaje, para que pueda hacer una transacción de dinero, dólares y todas esas cosas. Pero lo que tiene que ver ya la Policía es investigar, ver efectivamente si fue así o qué cosa es lo que ha pasado en el lugar para poder establecer las responsabilidades. Se han visto algunas imágenes de tres personas que salían de ese lugar, entonces ya la Policía está haciendo todo ese trabajo. Me imagino que está viendo la forma para poder identificar y capturar a los responsables. El funcionario señaló que los operativos preventivos son permanentes. Sin embargo, hay hechos que se dan con gente que llega de otros lugares, permanece unas horas en nuestra ciudad y luego huye. El trabajo, yo le repito, de prevención se hace. Operativos también se hacen. Nosotros hacemos operativos permanentes, constantes. Todos los operativos están orientados al tema de la seguridad ciudadana. El trabajo de prevención no cesamos todos los días. Si no hubiera prevención, de repente estaríamos como en otras ciudades, porque el tema de la delincuencia no solamente es un tema local, sino es un tema a nivel nacional que estamos pasando. El país está viviendo un momento difícil respecto al tema de la seguridad ciudadana. En algunos lugares más, en otros menos, todavía nosotros tenemos la tranquilidad de que en nuestra región se está haciendo todavía el trabajo, se está controlando el tema de la delincuencia. Algunos hechos suelen darse, es así, van a haber urbos, van a haber robos. Pero en lo posible siempre el trabajo policial y lo nuestro es de prevenir de que esto no ocurra. Y también por eso pedimos la participación también del ciudadano, porque la seguridad no solamente es responsabilidad de las autoridades, sino tenemos que comprometernos todos, porque todo esto nos involucra y nos atañe a todos. Asimismo, la autoridad dijo que la inspección a alojamientos, hoteles y otros establecimientos son permanentes para solicitar los documentos de los ocupantes. Los operativos sí se hacen. Hace poco, por ejemplo, hice mención que hemos estado visitando alojamientos, hoteles. Entonces yo decía, no vamos por gusto a esos lugares. ¿A qué vamos? Vamos a ver temas de trata de personas. Entonces, ¿la policía qué hace en esos hoteles? La policía va a pedir si hay un manifiesto de personas que se han hospedado. Supone que deben estar registradas con su DNI los que están ahí, ¿no? Caso contrario, también la policía qué hace. Habitación por habitación muchas veces van verificando. Y si hay personas ahí, piden su documento de identidad, entonces están viendo si están solicitados por la justicia o algo, ¿no? Entonces, ese es el trabajo ya policial. Entonces, por eso se hacen los operativos. Entonces, nosotros con fiscalización vemos la parte administrativa, salud, ve la parte que le corresponde. Hay un trabajo conjunto y un trabajo articulado.